¿Qué es el trabajo que estamos haciendo? Bueno, yo siento que el trabajo que estamos haciendo es solamente un grano de arena en todo lo que se debe de hacer. A veces la impotencia de no poder hacer más, tal vez a muchas personas los echa para atrás y dicen mejor no hagamos nada, pero estos pequeños pasos son los que nos van a permitir hacer el cambio. Nuestro ejemplo a la final en el futuro puede motivar a otras personas a hacer lo mismo. Yo creo que debemos de hacer conciencia en los jóvenes, en los niños, hacerlos más participativos, hacerlos entender que el planeta ya no tiene más tiempo y debemos de educarlos para que tengan conciencia de que el mañana es incierto. Es probable que ya no tengamos nada de lo que hay aquí. La 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 Gracias.